Me encuentro con el arquero y el central de Dios es Amor, sin duda alguna la figura de los equipos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Contento de estar aquí y nada, fue un partido duro, fue un partido disputado. Sabíamos que no horizonte, fue un equipo que sabía proponer desde el primer minuto y nada, pudimos controlar y sacar un empate que es valioso aquí. Un partido de ida y de vuelta. Vos como arquero, la figura del partido. ¿Tapaste varios goles? Tapaste varias jugadas importantes, ¿no? Que ponían en riesgo tu arco. Buenas tardes a todo el mundo ahí. Quiero agradecer a Dios por haberme dado esta oportunidad de venir para acá. Y estoy haciendo un buen trabajo, entrenando firme fuerte y dedicando los entrenos. Y estoy dando resultados en el partido. Quiero ayudar a la equipo de Dios es Amor a ir a clasificar y vamos que vamos. Si Dios quise, llegamos al final. Así es, sin duda alguna, la coraje atrás. Sí señor, gracias a Dios he venido haciendo un buen trabajo. Desde Colombia sabía que tenía una responsabilidad grande y nada, estoy aportando al grupo un granito de arena y nada, para hacer las cosas de la mejor manera. Algunas palabras de aliento para tus compañeros. Yo quiero agradecer a mi equipo, al profesor que está vindo con buen trabajo. Los amigos también me apoyaron bastante y yo quiero parabenizar a los entrenadores que venían apoyando yo ahí, apoyando a mi amigo, que llegó colombiano, que venían dando fuerza. Y junto a la equipo, la equipo está se encontrando y estamos dando la victoria ahí. Y hasta si Dios quise, vamos a llegar al final. Un saludo para alguien en especial, yo creo que tu familia en Colombia va a ver esta entrevista. Bueno, un saludo a mi familia, especialmente a mi mamá, mi hermanito, a mi padrastro, a todos los que me apoyan, a mis amigos. Sé que es una responsabilidad grande y de acá le mando un saludo abrazo y que los amo a todos. Un saludo para alguien en especial. Quiero dar un saludo para mi familia, a mi papá y a mi mamá que están en Bahía. Estoy con mucha salud de ellos y de mis hermanos. Y también dar un saludo para Fabio, Tatu, que me apoyó bastante. Y los amigos míos que están apoyando aquí también. Hay muchos bolivianos aquí que están me dando fuerza, increíble. Só Dios sabe. Muchas gracias chicos. Nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre, apoyando el deporte, le agradecemos por la entrevista. Le deseamos suerte y éxito. Gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Connect.